No puedo estar en un momento en que no puedo ver tu rostro La mirada se me cruza en el espejo y ahí te noto Cuando miro para atrás que si es verdad que tú si estás yo me lleno en felicidad Pues tú eres mi media mitad Mi vida es tu nena, te tengo a ti y no quiero más Tú eres lo que a mí me falta, tú me complementas Me devuelves la calma y ahora me revientas Quiero que todo el mundo en el mundo lo mismo sienta La cosa que tengo de los dos, le da sentido a mi vida y potencia a mi voz Yo defiendo de ti, bebé, no sigo sin ti Gracias por estar aquí, sin ti me queda morir Yo defiendo de ti, bebé, no sigo sin ti Gracias por estar aquí, sin ti me queda morir Todavía recuerdo aquel 16 de septiembre Ese lindo beso que daré en mi mente para siempre Una cosa tan grande y tan bonita tiene que ser verdad Ese fue mi mejor día de amor y amistad Quien iba a pensar que algo que sé para la gente serviría para oír dos corazones de repente Una cerca tan lejos, tan cerca, lo nuestro ignora a todas esas personas cerca Un peluchito representa lo que yo siento Fielito, fielito, fielito yo soy Lo que quieras te lo doy Una pañoleta roja Demuestra todo ese feeling que mi corazón arroja Una hoja, un lapicero Demostrando que lo nuestro no es pasajero Tú sabes que esto es puro sentimiento sincero Y de los sitios en mi alma tú ocupas el primero Yo dependo de ti, bebé, no sigo sin ti Gracias por estar aquí, sin ti me queda morir Yo dependo de ti, bebé, no sigo sin ti Gracias por estar aquí, sin ti me queda morir Yo dependo de ti Sé que muchas veces no te demostro lo que siento en realidad Pero en esta canción quiero demostrarte que te quiero Y que tú eres todo para mí Esto ha sido una colaboración para un amigo mío El Lumpy De parte de DJ Trash De Pompis Y esto voy a tener letras locas Traqueteo récord, te estoy esperando Ok